Deja bien pasar listo la asistencia de los miembros de este comité. Buenos días, por instrucciones de la presidencia se va a pasar lista de asistencia. Diputada María del Pilar Gómez Leal. Presente. El de la voz, Félix Hernando García Aguiar. Diputado Alberto Lara Basandúa. Presente. Arturo Soto, Alemán, justifica. Rigoberto Ramos Bordoñez, justifica. Diputado Roque Hernández Cardona, justifica. Diputado Florentino Arón Sáenz Coble. Muy bien, tenemos un total de cuatro integrantes de este comité. Por lo tanto, existe el quórum requerido para celebrar la presa interna en el trabajo. Gracias, diputado. Habida cuenta de que existe el quórum requerido para dar viso a esta reunión. Se dejará abierta la misma, siendo las 9 horas con 15 minutos de este día 30 de junio del 2020. Ahora bien, solicito amablemente al diputado secretario que tenga bien dar lectura y poner a consideración el proyecto del orden del día. Con gusto, presidente. El orden del día es el siguiente. Primero, lista de asistencia. Segundo, declaración de quórum y apertura de la reunión de trabajo. Tercero, aprobación del orden del día. Cuarto, análisis y dictaminación del siguiente asunto. Reunión de trabajo para proponer y establecer un acuerdo para llevar a cabo distintos eventos de carácter académico e interinstitucional con relación a diversos temas de la actualidad. Quinto, asuntos generales. Sexto, clausura de la reunión de trabajo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Una vez conocido el proyecto del orden del día, lo se metería a consideración a los integrantes de este comité. Quienes estén a favor, por favor, levantarlos. Ha sido aprobado por el orden del día. Ahora bien, me permito mencionar que el objeto de la presente reunión es establecer al interior de este comité un acuerdo a fin de llevar a cabo distintos eventos de carácter académico e interinstitucional con relación a diversos temas de la actualidad. Ello con el propósito de difundir y fortalecer la cultura de la legalidad en la sociedad. A partir del análisis de temas importantes del ámbito jurídico y social. En este sentido, y con el propósito de precisar lo antes descrito, me voy a permitir dar lectura a la propuesta del respectivo acuerdo. Bueno, el acuerdo, el artículo primero sería que el comité y el instituto de investigaciones parlamentarias realizarán de manera conjunta acciones mismas que podrán hacer conferencias magistrales, mesas de diálogo, talleres, cursos, seminarios. Todo bajo la utilización de los medios tecnológicos que se determinan, llevándose a cabo los mismos con instituciones académicas y grupos privados y públicos de la sociedad, así como con entes de la administración pública estatal, a fin de promover la participación ciudadana. Bueno, les platico un poco. Yo, como ustedes saben, antes de estar con este encargo de diputada, yo pertenecía y era coordinadora de este instituto de investigaciones parlamentarias. Y de las cosas que hacíamos era precisamente hacer eventos en los que trajéramos a personajes que nos explicaran alguna situación, ya sea de derecho constitucional o cualquier cosa que normalmente tuviera que ver con el Congreso y el tema. Por ejemplo, tuvimos varias conferencias acerca del sistema anticorrupción cuando todavía se implementaba para explicarlo a los abogados que también lo iban allá a implementar, lo tenían que practicar y nos faltaba información. Ahora, por esta situación extraordinaria de la pandemia, pues pretendemos hacer durante el verano varias de este tipo de eventos, pero pues tendrían que ser, obviamente, por lo pronto de manera virtual, alguna vez, ojalá volvemos a la normalidad y podamos hacerlo de manera pública. El comité tiene varios convenios con diferentes instituciones, obviamente con todo lo que tenga que ver con el Poder Judicial, pero también con el Supremo Tribunal de Justicia, con la Fiscalía General, con la Universidad Autónoma, con el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Electoral del Estado, el Instituto Electoral del Estado y también con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como quiera, cualquier ente que ustedes consideren que sea necesario realizar un convenio, pues es nada más de proponerlo y se hace el convenio para poder tener más información sobre temas que cada quien tenga el interés de hacerlo. Sí es importante porque hay muchos organismos y entes que tienen bastante información y que a nosotros nos falta, ¿no?, para poder tener la visión de poder legislar sobre un tema en específico. Entonces, sí creo que es muy importante que estemos abiertos a eso. Ya existen más de ocho convenios, pero si se necesita algún otro, pues sería interesante platicarlo, proponerlo, hacerlo y llevar a cabo alguna acción en beneficio de toda la comunidad y obviamente de los legisladores para poder tener un mayor conocimiento sobre el tema. Y pues básicamente es eso, este acuerdo puede ser modificado cuando se lo determina este comité, siempre que dichas modificaciones se estime necesarias para alcanzar los objetivos planteados. Y este, como transitorio, el presente acuerdo suplirá efectos a partir de su expedición. Es así, es así que por lo antes expuesto solicito su apoyo decidido para llevar a cabo este tipo de acciones que nos permitirán mantenernos cercanos a la gente y escuchar las voces de los expertos y de la sociedad general sobre los temas que hoy en día refieren de una participación conjunta para tomar las mejores decisiones y sobre todo para mantener informados al ciudadano sobre las acciones que nosotros como legisladores y el propio gobierno estatal realizan en beneficio de los mismos. Es fuerte. ¿Alguien está participando? Buenos días. Buenos días. Aprovechar esta institución, este instituto, para que nos vinieran a dar lucha, a pesar de al tema de moda que siempre les haremos, el asunto de la ley, el desarrollo sustentable, el desarrollo sustentable, el desarrollo sustentable. Tenemos el asunto donde estamos decidiendo sobre la emisión de las gracias contaminantes, que nos ha movido a todo el mundo, el cambio climático. Somos un Estado que tiene nueve áreas naturales a lo que es el Estado de México. No hace mucho tiempo nos subimos a esperar un exhorto al gobierno de la República para que no le quite el apoyo y no queden desprotegidas esas áreas que cuando queramos reaccionar van a estar en una situación de abandono pero hay expertos que conocen perfectamente bien el cuidado de esas desprotegidas de conocer muy bien las emisiones contaminantes de este Estado en función de, ya hay adelanto tecnológico de cuantas emisiones como decía el doctor Lara en su intervención en el tema de la sesión anterior y hay instrumentos para medir los gases contaminantes pero trae expertos en la parte que necesitamos cuidar a los pulmones como acuartistas y me parece que es una idea apasionante e interesante ¿Cuál es el marco que tenemos acá hoy en día? Yo me acuerdo hace 30 años contribuimos para la ley y de acuerdo con todos los diputados al cielo y allá denoramos, allá tuvimos por aguantar una ley que iba normal es la decisión ambientalista, etc. pero no se dijo, se enfrentamos estamos en el 2020 y necesitamos realmente que nos vengan a decir de parte de la universidad y de parte de los expertos que hay aquí en Camarunipas Claro, porque son aparte de los que conocen realmente la región. No, 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 no. No, 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 no cambio de los ciclos agrícolas se ha corrido cuando dices que tiene si es de este mes a este mes la siembra de maíz o de sorbo que tiene que los siembra, no el problema son las plagas o las heladas si te corres tienes la susceptibilidad que te llene de plagas y se vuelve imposteable el cultivo o simple y sencillamente lo arrasan las plagas entonces por eso los ciclos agrícolas están estudiados científicamente y esa es la recomendación que te da el encargado del desarrollo agrícola en el estado en este caso la ADER y el desarrollo rural estos son los ciclos agrícolas estos son los periodos para centrales postocultivos estos son un estado productor que no podemos salirnos de ahí porque la razón es una razón científica es decir, en esta temporada si tu te sabes, cuando andas cosechando tienes las heladas o los caños o la cantidad de lluvias de especificaciones que ahí llevan un 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 monitoreo cuantos milímetros de agua llueve cada mes del año sabemos exactamente cuáles son los meses en nuestras especificaciones de este estado pero se ha movido se ha movido desgraciadamente por las razones de los que estamos hablando porque no hemos tenido recalto en en aventar el bote el bote vacío de agua ahí en la calle o tirar el tapabocas inclusive es una tragedia el fojote se han hecho muchas campañas o sea estamos metiendo hasta la ley que no tengo claridad en el sentido de este sí la verdad que parte del instituto es apasionante parte del instituto también es el gran fruto de la legalidad que el ciudadano común sepa que hay que así como tiene derechos también tiene obligaciones como ciudadano para tener una mejor ciudad una mejor comunidad una mejor ambiente y como es esto al final de cuentas es un mejor planeta entonces me encantaría que hiciéramos propuestas ya tienen una no sé si ustedes opinen sobre la propuesta estoy de acuerdo yo quisiera nada más abordar un poquito a lo que dice el diputado florentino como diputados tamonipecos yo creo que es importante trabajar más allá de la función que realizamos yo creo que este instituto es idóneo para poder llevar los estudios conferencias a la sociedad civil a los grupos que están participando con independencia de la filiación aquí no estamos hablando de ningún motivo de que sea especial para una sola fuerza política porque somos legisladores de una fuerza política sin embargo es importante que el conocimiento que aquí se pueda traer que pueda realizarse de manera transversal con la sociedad con los gobiernos independientemente de la filiación o el partido por el que pudieran haber llegado es importante que conozcan el trabajo legislativo que conozcan las áreas que aquí vamos a tener acceso nosotros ahorita sabemos que es virtual las reuniones pero si es importante que la gente también común como dices tenga acceso a estos foros porque eso conlleva que pues el diputado pueda ejercer lo mejor su trabajo la gente sabe cuál es la función del diputado y créanme que eso lo constatamos día a día la gente cada vez que regresamos en una segunda o tercera o cuarta ocasión la gente pues te pide lo menos yo creo que a todos nos pasa porque saben precisamente qué es la función del diputado yo creo que si estos foros los llevamos a la sociedad civil sobre todo para dar difusión algo que nos pega grandemente enormemente en Tamaulipas y en México es la falta de difusión yo creo que si sería muy importante poder tener acceso a estos programas a estas conferencias los representantes de algunas asociaciones empresariales incluso religiosas porque pues así como todos tenemos participación y convivencia con todos los grupos que inciden en la vida pública social de Tamaulipas pues así son en ocasiones también el reclamo que se realiza a nuestro trabajo yo creo que es importante que llegando a estos medios por las vías en este caso virtuales puedan tener acceso a una información privilegiada y una información general como dice Tino en temas muy específicos pero yo destaco dos cosas la difusión y poder realizar el trabajo de este instituto de manera transversal integral para toda la sociedad y también para todo pues el ámbito público de nuestro estado ese es mi comentario muchas gracias diputado si muy buenos días vengan todos ustedes dice que de alguna manera la la fama le antecedía a la diputada María del Pilar Gómez Leal porque cuando nosotros recién llegamos al Congreso había cierta fama de unas maestrías que se estaban desarrollando aquí en la anterior legislatura entonces obviamente yo creo que por cuestiones de tiempo esta legislatura pues no se siguió desarrollando pero yo creo que apoyar con cultura legislativa y educación como lo había hecho usted anteriormente va a llevar a buen puerto a esta legislatura que se pudiese desarrollar base a sus conocimientos que ya de antemano ya fueron puestos en la mesa de esta de la anterior legislatura que nos pudiera o pudiéramos nosotros desarrollar otra de las maestrías no nada más para nosotros por lo que les interese sino también para los asesores como usted bien decía anteriormente también para que todos los asesores estén preparados para tener obviamente un mejor trabajo legislativo muchas gracias la bienvenida diputada del mundo bueno no sé si tú quieras participar bueno pues no va a haber más participaciones me permito consultar a los integrantes de este orden su parecer con relación al acuerdo que les acabamos de decir qué significa esto estamos sentando las bases y después tendremos una reunión en la que vamos a proponer temas creo que empezamos con uno muy bueno tino y sería muy interesante que lo aterrizáramos y prepararlo durante este verano para empezar a verlo nos reuniríamos a lo mejor por vía también digital Zoom o cualquier otra plataforma para poder estar de acuerdo sobre los ponentes y hacer una una conferencia virtual lo más pronto que podamos hacer para este tema este entonces quienes estén a favor por favor sirvan a indicarlo con los términos de la ley entonces esta propuesta ha sido eh ¿cómo se dice? aprobada por unanimidad en tal virtud se instruye a los servicios parlamentarios elabore el acuerdo con las consideraciones expuestas en esta reunión diputados procederemos a desahogar el punto de asuntos generales si alguien desea participar favor indicarlo para proceder en su caso al desahogo de las participaciones agotado el objeto de que dio motivo a la presente reunión de trabajo agradezco su presencia y me permito dar por concluida la misma dándose por valio de los acuerdos tomados en esta reunión siendo las 9 horas con 32 minutos del día 30 de junio del presente muchísimas gracias gracias